¿Qué hacéis chicos? ¡Bueno! ¡Me llamo un pingo! Aquí tenemos unas raquetas para jugar a tenis. ¿On? ¿En demá? En San Sardino. ¿Qué hará en San Sardino? En San Sardino. ¿Han de nadar? ¡No! ¿Qué va pasar con su mocha del padrín? ¿Li va pasar? ¿Li va pasar con su mocha? ¡No!